Papá, ¿qué significa la Navidad? Mira hijo, la Navidad es compartir grandes momentos con esas personas especiales que permanecieron contigo en metas importantes y celebraron tus triunfos. El día de Navidad es felicidad, amor, compañerismo y darte cuenta que no estás solo, que estás acompañado, que estás en familia. Recuerda que en el día de Navidad lo más importante es compartir. ¡Guau! ¡Ahora lo entiendo! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá!